Alterna, que se dice, hace u ocurre alternándose sucesivamente. Que se produce o se hace de manera repetida cada dos períodos de tiempo iguales, pero de manera discontinua, en uno sigue en el siguiente no. Hoja, órgano vegetal, que se encuentra en un nivel diferente a otros en el tallo o en una rama, de manera que cada uno ocupa en su lado la parte que corresponde a la que queda libre en el lado opuesto. Suscríbete y dale a like para más vídeos.